Muy bien, buenas tardes, noches, ¿cómo están? ¿Bien? Hola, profe. Buenas noches. ¿Cómo está? Vamos a ver quién está por acá. ¿Por qué tampoco estamos conectados? Yo creo que aún voy a entrar. Ah, ok. Ok. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar conmigo a la biopatía, ¿sí? Después de mucho tiempo estoy otra vez con ustedes. Creo que el doctor Milner le contó a ustedes. Me agarró el coronavirus y no me agarró tan bien. Estuve internado, pero en mi casa me hicieron los medicamentos más fuertes. Mi pulmón estuvo bastante comprometido, pero estamos vivos, ¿eh? Ahora ya estamos recuperados. Sí cuesta un poquitito la enfermedad si es que se llega a comprometer mucho el pulmón porque el problema es la secuela que te deja después. Así como, aunque ustedes no crean, es como una insuficiencia cardíaca más o menos te deja, ¿eh? Tanto así que no me volví a hacer un estudio, pero me hice una tomografía y mi corazón estaba aumentado. Estaba con una cardiomegalia, ¿verdad? Y ya no hice después, pero sí te deja con una sensación de una insuficiencia cardíaca más o menos, ¿eh? Y ahora todavía con secuela, ¿verdad? Todavía con secuela uno camina un poquitito y se cansa, pero con el tiempo vamos mejorando. Entonces por ese tiempo dejé de estar con ustedes mucho tiempo. Bueno, ahora ya voy a mostrar otra vez, si Dios quiere, ¿sí? Es terrible. Les cuento yo mi caso. Creo que fue complicado porque yo estaba con un cuadro en donde yo pensé que era alergia. Y me fui y me vacuné y estaba con una enfermedad, ¿verdad? Entonces me hice la prueba, me dio positivo y yo me apliqué la vacuna, ¿sí? Entonces lo que tal vez haya ocurrido es que la respuesta inflamatoria aumenta tanto para el coronavirus que está activo como para la vacuna porque son respuestas inflamatorias que tienen que aumentar y en mi caso tal vez eso se exacerbó un poco, ¿verdad? Pasó también ahora con el funcionario de la UP, uno de los funcionarios que él estaba con coronavirus y se aplicó, pero él falleció, ¿verdad? Yo sigo acá vivo. Entonces por eso no estuve con ustedes, pero ahora ya vamos a estar continuados, ¿sí? Ok. Muy bien. Vamos a ver un poquitito lo que sería valvulopatía, ¿sí? No sé si logré alzar un video en donde hablaba un poquitito de fisiología o anatomía en la plataforma. Se subió ese video, ¿no? Sí, doctor. Ok, ok. Fíjense, en la parte de lo que sería fisiopatología cardiovascular, es indispensable que ustedes sepan la anatomía y la fisiología, ¿ok? Porque ustedes van a ver que acá no hay secreto. Lo que nosotros vamos a ver aquí en valvulopatía hoy no es algo que solamente un médico puede llegar a saber o comprender. O no solamente debe haber un estudiante de medicina. Una valvulopatía, si nosotros le mostramos a alguien que está ahí por la calle y esa persona va a entender, ¿ok? Va a comprender lo que está pasando. Va a resultar bastante fácil, ¿ok? Entonces, por eso es que quise hacerle ese video para que refresquen un poco la memoria y para que vean ustedes que realmente nosotros vamos a utilizar bastante eso. Sí, nosotros vamos a utilizar bastante eso. Entonces, si no vieron, es necesario que vean y a partir de ahí van a ver que después es todo fácil, ¿ok? Muy bien. Bien, entonces, para ver un poco de valvulopatía acá rápidamente, ¿sí? Nada de detenernos ni de tiempo con esto. Fíjense, las válvulas, nosotros tenemos válvulas auriculares, del lado derecho la tricuspida, del lado izquierdo la mitral o bicustia, ¿ok? ¿Qué es lo que hacen estas válvulas? La función de la válvula es hacer que el flujo de sangre sea unidireccional, ¿ok? Que esa sangre esté circulando en un único sentido, en sentido anterógrado, nosotros decimos, ¿ok? Que ese válvula vaya hacia adelante, que esa sangre, cuando ocurre la sístole, que esa sangre no regrese hacia la cavidad posterior, ¿ok? Que no regrese hacia atrás, que no vaya a la aurícula de vuelta, ¿sí? Entonces, esas son las funciones de la válvula auriculo-ventricular, ¿sí? Estas válvulas tienen una flexibilidad y una movilidad que permite que el flujo que esté en la aurícula pueda pasar sin ningún problema hacia los ventrículos, ¿ok? Ellos tienen que pasar sin ningún problema. Y dentro de las válvulopatías que nosotros vamos a ver, vamos a ver una en donde estos orificios de estas válvulas es como si fuese que están más disminuidas de calibre, es como si fuese que están más estrechadas, ¿ok? Y a eso nosotros le llamamos de estenosis. Entonces, la válvula no solamente permite que el flujo sea unidireccional, sino que por las características que tiene esta válvula, no debe de existir un gradiente de presión entre las aurículas y los ventrículos, ¿ok? Entonces, dentro de estas válvulas auriculo-ventriculares, vamos a volver a ver nosotros lo que es el aparato valvular. Por eso es que insistía yo en anatomía, porque vamos a ver de vuelta lo que es un aparato valvular. Yo sé que muchos ya olvidaron lo que es un aparato valvular en sí, o qué comprende el aparato valvular. Y hoy nos toca de vuelta estudiar eso y saber cómo fisiopatológicamente se afecta el aparato valvular, ¿ok? Ahora, por otro lado, tenemos estas válvulas que están aquí que son llamadas de válvulas arteriales, ¿ok? Las válvulas arteriales cumplen la misma función que las válvulas auriculo-ventriculares. Funcionalmente cumplen lo mismo, ¿ok? Morfológicamente, si nosotros miramos, son diferentes, ¿ok? Estas no tienen cuerda tendinosa, no hay músculo papilar, ¿ok? Entonces son un poco diferentes. Aquí, fíjense, en este caso aquí vemos un corazón con sus válvulas todas cerradas, ¿ok? Esta sería aquí la válvula tricuspida, esta que está aquí sería la válvula mitral, ¿ok? Esta que está aquí sería la válvula órtica y esta sería la válvula pulmonar, ¿sí? Fíjense, la válvula tricuspida se llama tricuspida, ¿por qué? Porque presenta tres válvulas, ¿ok? Fíjense, son tres válvulas y esta válvula mitral va a ser la bicuspida, ¿ok? O mitral, tiene dos válvulas. Muy bien, a ver, a ver quién está acá. Ahí está Maribel Casco, ya he visto. A ver, vamos a ver otro. Tabreno, a ver, ¿cómo se llama este sitio de unión de las válvulas? Fíjense, estas válvulas cuando están cerradas es como si fuese que se están uniendo, ¿ven? Este sitio en donde se encuentra, ¿cómo se llama eso? Cualquiera me puede contestar. Dije ellos porque seguro que tienen más fresca la memoria, pero ¿cómo se llama este sitio en donde se encuentran las válvulas? Aquí, fíjense aquí, ¿cómo se llaman estos sitios? Comisuras. Excelente, esas son las comisuras, ¿ok? Fíjense, es muy importante que ustedes recuerden la anatomía ahora. ¿Qué tiene que ver la comisura aquí? Y fíjense que, así como les dije recién, en lo que nosotros vamos a estudiar, nosotros vamos a ver que estas válvulas que están aquí, estas válvulas que están aquí, ellas pueden unirse, pueden fusionarse. ¿Dónde se fusionan? Aquí a este nivel, a nivel de las comisuras, ¿ok? Al fusionarse a nivel de las comisuras, lo que hacen es que están, en este caso, disminuyendo el calibre, ¿ok? Están disminuyendo el calibre al fusionarse, ¿ok? Y el tratamiento de esto que está aquí es la comisurotomía, ¿sí? No vamos a hablar de tratamiento, pero lo que quiero decirles es que lo que antes nosotros estudiábamos y no prestábamos atención, hoy en día vamos a ver que para el tratamiento de esto se tiene que cortar aquí si es que está indicado hacer eso y si es que ocurre una fusión a ese nivel, ¿ok? Ahora, aquí, fíjense, esta que está aquí sería la válvula de quimioterapia. Dentro de lo que nosotros estudiamos de válvulopatía, nosotros estudiamos solamente la válvulopatía mitral, ¿ok? Y la válvulopatía aórtica. ¿Por qué no estudiamos esto? Y tampoco el libro lo menciona tanto, porque la mayoría, la mayoría de las válvulopatías solamente están afectando tanto a lo que sería nuestra válvula mitral y a la válvula aórtica, ¿eh? Por la presión en que ellas están sometidas, entonces son más frecuentes que estén. Y fíjense, fíjense aquí, esto que está aquí es un aparato valvular, ¿ok? Este es un aparato valvular. Cuando nosotros hablamos de aparato valvular, hablamos del conjunto de elementos que van a formar todo esto que estamos viendo, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos viendo? Fíjense, esto que está aquí, esto que está aquí sería, ¿cómo se llama esto? ¿Quién recuerda cómo se llama esto? Sería esto que está aquí bien, aquí alrededor, ¿qué sería esto? ¿Qué sería esto? ¿Cómo se llama eso? ¿Anel fibroso? Excelente, ese es un anillo fibroso. Es un anillo fibroso. Fíjense que cuando enseguida estudiemos nosotros en la insuficiencia mitral, nosotros vamos a ver que la insuficiencia mitral empieza a ver las partes del aparato valvular que son afectados en cada enfermedad, ¿sí? Y entonces habla del anillo fibroso. El aparato valvular está formado por el anillo fibroso, que sería esto que está aquí. A este nivel estarían las valvas, ¿ok? Que serían aquí como estas compuertas que estamos viendo aquí. Estas serían las valvas, ¿ok? Aquí, fíjense, esto que estamos viendo aquí, estas serían las cuerdas tendinosas, ¿ok? Estos que están aquí serían las cuerdas tendinosas. Y este que estamos viendo aquí, este sería un músculo papilar, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de un aparato valvular, estamos hablando de todas estas estructuras. Estamos hablando del anillo, ¿ok? Estamos hablando de las valvas, de las valvas de estas válvulas. Estamos hablando de las cuerdas tendinosas y del músculo papilar, ¿ok? ¿Qué se puede afectar en una valvulopatía? Todas ellas, ¿ok? Se pueden calcificar, ¿sí? Se pueden retraer, se pueden perforar, se pueden isquemizar, pueden inflamarse, ¿ok? Entonces, todas ellas van a estar acometidas, digamos, en una valvulopatía, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Quién tiene dudas? ¿Quién tiene dudas aquí? ¿Nadie? Ok. Si nosotros vemos aquí a las válvulas, estas serían las válvulas arteriales, ¿ok? Esta es la válvula aórtica, ¿ok? ¿Cómo sabemos que es la válvula aórtica? Y podríamos ver si recuerdan usted de la anatomía por las valvas, ¿eh? Porque tenía dos valvas que son anteriores y una que es posterior, ¿ok? Pero otra cosa más importante y más visible aquí es que a este nivel hay una dilatación que se llama seno de valsalva y a ese nivel están haciendo las arterias coronarias. Esta sería la coronaria derecha, esta sería la coronaria izquierda, ¿sí? Importante que recuerden eso porque vamos a ver después en la insuficiencia aórtica cómo es que estas arterias que están aquí, la arteria aorta, sufre una presión baja, si baja la presión y vamos a ver cómo se ven afectadas estas arterias coronarias, ¿sí? Muy bien. Y esta que está aquí es la válvula pulmonar, ¿ok? Que presenta dos valvas posteriores y una anterior, ¿sí? Estas valvas en sus bordes, fíjense, en sus bordes es como si fuese que están un poquitito más engrosadas, ¿sí? Y en su vértice es como si fuese que tiene un pequeño nódulo fibroso que permite que se cierren herméticamente, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver aquí, fíjense, las principales patologías que, o no las principales, sí, las principales patologías que afectan a las válvulas son dos, o las dos formas de presentación de una valvulopatía son estas que están aquí.